Este amor apasionado Y anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y se quere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, y volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, y volver, y volver Nos dejamos Ay, ay, ay Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, y volver, y volver Hoy salí de casa Al mediodía Me he encontrado Una sonrisa Bajo gón De cristal Llueve Es un presagio Tu osadía Es el pecado Que me incita Y solo pienso En platicar Tomo de la mano Esa mirada Y hipnotiza Doy un paso Y tú echas Cuatro para atrás Digo Quiero conocer Tu vida Y entre mí Desde hoy es mía Vuelvo a verte Titubear Ya los dos metidos Bajo techo ¿Qué va a hablar? Se me ocurre A mí primero Acabo de resucitar Háblame de ti Sin intención De molestar De tus miedos Tus manis De tu forma De besar Mientras tanto Yo prometo Estar callada Estarte quieta Estar en calma Y no dejarme Involucrar Por estas ansias De embriagarme De tu imagen Esa voz Que se confunde Con la brisa Un par de lunas La dulzura De tu risa Dime de todos Tus gustos Quiero ver Si tengo opciones De colarme Entre tus sueños De hacer de tus emociones Y qué es lo que te fastidia Y optaré ¿Por qué no llores? Desde hoy no ser imposibles Aún sin saber Tu nombre Que no pase Por tu mente Que me aburres Corazón Que si se me va la vida En escuchar Volveré a resucitar La lluvia cesa Y el hechizo Se aminora Poco a poco Entra el silencio En el umbral Me pongo nerviosa El segundero Me ha marcado Ya una hora Y cómo entretenerlo más Ya los dos callados Sin materia Para hablar Se te ocurre Una ironía Después de tartamudear Solo háblame de ti Sin intención De molestar De tus miedos Tus manías De tu forma De besar Mientras tanto Irme de estar callado Estarte quieta Estar calma Y no dejar de inculcar Por esas ansias De embriagarme En tu imagen Y en esa voz Que se confunde Con la brisa Un par de lunas La dulzura De tu risa Y de todos tus gustos Quiero ver Si te funciones Regularmente Tus sueños De ser De tus emociones Y que esa gente Te fastidia Y optaré Porque no llores Desde hoy No seré imposible Estar aún Sin saber tu nombre Y no pase Por tu mente Que me aburres Corazón Que si se me va La vida En escuchar Volveré A resucitar ¿Cómo que por qué? No, yo no sé De qué hablan Yo me veo normal, ¿no? Me ven verde ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Me ven verde? A ver Jasmine Hay que reírse De la vida Claro Estoy usando Un filtro Un filtro verde Con morado Una cosa ahí Hay que Ponerle la sal Y pimienta A la vida Jasmine ¿No te gusta Cómo me veo? Híjole Ni modo Por hoy No pasa nada Hermosa Por hoy No pasa nada Carlos Valentino Saludos Mari Pérez Abram ¿Qué? Javes PG Qué guapa Gracias Ya ves Jasmine Ya ves Hay que Hay que cambiarle A veces Hay que salir De la rutina Y generar Nuevas Nuevas ¿Cómo se Te podría decir? Nuevas expresiones ¿Sale? Solo por hoy Jasmine Solo por hoy De verde Señora Abram Esmeralda Saludos Saludos Hoy puse este No iba a poner otro Más Más drástico La verdad Pero bueno No pasa nada Mis amores Es que ando de Hulk Ando de Hulk Alexis de la Torre Esperando ya el viernes Para mi presentación En Cachito de Cielo Sí Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Cantando Un ratote A partir de las Nueve A partir de las nueve Vamos a estar cantando ¿Sale? Alexis Gracias por Por recordarnoslo Y para que yo lo mencione También en la transmisión Mis veroleros Los que están conectados Creo que nadie vive En Guadalajara Pero igual me van a ayudar Con la promoción ¿Verdad mis amores? Yo sé que sí ¿Me da su autógrafo? Señor Juan Galindo Fíjese que no Hola Juan ¿Cómo estás? ¿Cómo está Loquillo? Este ¿Cuándo nos vemos Loquillo? Ponte las pilas Loquillo ¿Cuándo? Te llevo Te llevo el autógrafo Junto con el tequila rojo Amigo ¿Sale? Ese dije yo Ha de ser la novia Del hombre verde Y también canta Cachito de cielo ¿Cómo que cachiporra Esmeralda? Cachito de cielo Se llama Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a hacer transmisión Ellos van a estar Haciendo transmisión Desde su Facebook También para que los agreguen De una vez Cachito de cielo Este Para que los agreguen Porque si no hago yo La transmisión La van a hacer ellos ¿Sale? Para que ustedes La compartan inmediatamente En la página de Ángela Y me etiqueten Ángela Verón Mi perfil Este Y se haga el enlace ¿No? Porque yo O toco O me transmito Sale mis amores Ahí se los encargo ¿Qué les canto? Ya me di cuenta Que andas diciendo Que soy muy atrabancada Que es tú Que el otro Que fue Y que vino Y que yo no valgo nada Te falta mucho Pa' caballero Porque hablas mal De las damas Yo no me escondo Para decirte Lo que yo siento En tu cara Eres Igual que un nopal Y así serás Todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Eres igual que un nopal Y siempre seguirás siendo Igualito que un nopal Igualito que un nopal Muy verde por fuera Y un baboso Pero tremendo baboso Por dentro He dicho Y hagamos de cuenta Que no nos quisimos Que no nos hablamos Que nunca nos vimos Que al final de cuentas La vida en sus puertas Seguro nos va encaminando Seguro nos va encaminando Al olvido Y hagamos de cuenta Que el tiempo invertido Fue solo un ensayo De besos distintos Quizá fue un mal sueño En el que coincidimos La definición Del sincero egoísmo Hagamos de cuenta Que no pasó Tardes completas De abrazos fingidos Sueños ajenos Silencios continuos Mejor Sería no buscar Explicación Vamos sacando El juego Nuestro temor A la soledad Y hagamos de cuenta Que no nos quisimos Que no nos hablamos Que nunca nos vimos Y al final de cuentas La vida en sus puertas Seguro nos va encaminando Al olvido Y hagamos de cuenta Que el tiempo invertido Fue solo un ensayo De besos distintos Quizá fue un mal sueño En el que coincidimos La definición Del sincero egoísmo Hagamos de cuenta Que no pasó 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 Esto sí se la saben Hoy estamos revolviendo covers Con inéditas Quisiera morirme Quisiera morirme En una Borrachera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscar Luego me arrepiento Me gané el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de aquella Ves que me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo lo sigo queriendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo ¿Por qué llora, señora Abraham? Silvia Rosales, gracias Señora Abraham, porque lo veo renegando Lo veo mandando perritos así enojados Luego me manda uno así Y luego me manda uno llorando No lo entiendo, señora Abraham Karina Cuellar, buenas noches Rato sin verte Muchísimas gracias, Karina, por estar Gracias, gracias Qué bueno que hoy tuviste una chancecita Y te encargo mucho que compartas Por favor, si te gusta lo que escuchas Lo que ves hoy está muy verde Este... Hoy quisimos darle un cambio A la transmisión regular Ahí está No hay nada diferente, vean Sigo siendo yo Solamente que pintada de verde Sale, gracias por estar Gracias, Karo Velázquez Por ese comentario Dice que con color o sin color me veo Gracias, Karo Tac No sé Hay gente que escribe en otro idioma Que no sé qué quiere decir Hola Uy, Karo esa tengo mucho Pero no la canto ¿Cómo iba? ¿Cómo empieza? Me voy Quien estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero hay lo malo No fui correspondida Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Cuando traicionas Te perdiste Y se renueva en décidé Las chicas Nú « Navy» Como puede ser Ya el momento V shot Sandy Cuando traicionas Ay Pu ε Como se supone que voy a vivir sin ti Mira que sencillo pintar todo para ti Me has dejado nada, solo ganas de morir Se te dio la gana enamorarte y luego ir Por el lujo exacto donde yo te conocí Cuida bien tus pasos, no te vayan a mentir Como tú, como tú me hablaste al aire Como tú me ilusionaste, como tú me traicionaste Porque sí, porque no, porque nunca me adoraste Como un día lo juraste eternamente Me dejaste abierto en dos el corazón Se ha acabado el tiempo de llorarte con afán Ya no sé de amores, menos sé de perdonar No me dan la gana reinventar y suplicar El honor me basta y juro que voy a olvidar Así que tu camino deseo que la felicidad Llegue a tu destino y te abandone sin piedad Como tú, como tú me renunciaste Como tú me hiciste unirte con el peor de los cobardes Porque sí, porque sí, porque no, porque nunca me adoraste Como un día lo juraste eternamente Me dejaste abierto en dos el corazón Hola amor Tan solo quiero oír tu voz Te pido que no cuelgues hoy Y han sido muchas veces Sabes amor Lamento si te lastimé Estuve el amor, ya ves Soy demasiado intensa O yo que sé Solo estoy tratando de que puedas entender Que tienes Los ojos más bonitos que he mirado Los labios más sabrosos que he besado Las manos que hacen sentir mi piel Tienes El ángel que me abraza por las noches El modo que me encanta aunque te enojes Por eso es que me tienes a tus pies Siempre Pasé por alto tus mentiras Siempre Segura de que cambiarías Siempre Siempre procuré Darte completo el corazón Siempre un canalla tú Con el disfraz De príncipe azul Pero voy a cambiar El libreto Voy a ser la villana del cuento Para ver Si causarte El dolor Te despierta El amor Que me merezco Que me merezco Pero voy a cambiar El libreto Voy a ser la villana del cuento Trataré De que estés donde estoy Y con mala Lo muy mala intención Jugar Tu juego Jugar Tu juego ¿Quién sabe qué trae Kiara? Que se mete detrás de un mueble Y luego se va para allá Y luego se regresa y se mete detrás del mueble Y otra vez Estrés Ven Ven para que saludes Ándale Ven Púñale No No tienes ganas Que te vean Que te vean Que pareces osito de peluche Recién bañada Ven Ay Estás pesada Gorda Diles Hola ¿Cómo están? Buenas noches Diles ¿Tienes sueño? Vean nomás Qué hermosura Las orejotas Aquí sí parece Snauzer Ahí sí parece Snauzer En verde sí parece Snauzer No me mires así Huele rico Huele a recién bañada Diles Buenas noches Ya nos vamos Que pasen una linda noche Cuídense mucho Ya saben que los queremos Este Mis amores Va a haber cambios Va a haber cambios En las transmisiones Va a haber cambios En los lives Se nos viene muchísima actividad Entonces vamos a hacer Algunos cambios Yo les voy a avisar Les aviso por el whatsapp Y también lo vamos a publicar Aquí en facebook A ver qué cambios Vamos a hacer En las En las Transmisiones De acuerdo mis amores Hola hola Ale ¿Cómo estás? Juan González Saludos Dice May No Mar rebelde Dice ¿Por qué estás de este color? Mar porque Hoy quisimos cambiarle Hoy quisimos hacer algo diferente Salirnos de la rutina Nada más Nada más Que tiene calor Tengo calor Dice Tengo calor No me mires Ya nos vamos Este A ver ¿Quién más? ¿Quién más llegó? ¿Quién nos saludé? Creo que a todos los saludé ¿Verdad? Gracias por haber estado esta noche Nos vemos mañana Mañana, mañana Y les voy contando De los cambios en la transmisión ¿Sale? Los quiero mucho Váyanse a descansar Sueñen Senen rico Y suenen Y sueñen Mejor Beso Abrazo Y a papacho ¡Los quiero! Grite harto ¡Bye, bye!